Buenas noches. Por acá, por acá, por este lado. Bueno, lo primero es agradecerles. Nosotros somos una radio comunitaria, entonces que nos hayan dado la posibilidad de estar acá. Habla un poco de lo que son ustedes y por qué también nosotros los queremos tanto. Del FIA 600, del Fitito, de los pibes que no tenían plata para entrar al show, al estadio. ¿Cuánto queda? ¿Y cuánto de eso, de esa cosa popular, también teje un vínculo, un puente indeleble o para siempre con el público que los va a ver? No, perdóname. Ese FIA 600 que vos... Sigue estando. Lo extraño. Sí. No, quiero decir que todo eso que a veces uno dice, bueno, ya pasó. O sea, uno sigue siendo como lo... En algún aspecto sigue siendo lo mismo. No tenés por qué buscar nada distinto porque sos eso. No hay manera. Simbólicamente el FIA 600 representa una cosa de un momento. Para mí es eterno. Quedó en un lugar donde nos identifica y nos ubica en ese lugar de esos pibes de barrio que quisieron hacer música y llevados dentro de un FIA 600. Entonces, es un buen tamaño. Nos queda bien. Para mí, por ahí es barato, pero para mí se resume como barrio. A mí me pasa cuando por ahí me preguntan por ellos y... Digo, son tipos de barrio. Pasaron cosas, pero... Y cuando digo barrio por ahí, por eso por ahí digo es barato, pero hay algo en la formación en el barrio, no sé si del conurbano, no sé cómo, no quiero separar capital, provincia, pero un poco lo separo. Capital también es barrio. Hay barrio capital, pero en este caso yo hablo del... Sí, el barrio suburbano. Sí, perdón, por eso digo es medio un análisis un poco corto, pero hay algo de eso, son tipos de barrio, como si no saludabas al almacenero al lado, decías, ¿qué haces, estúpido? Y yo creo que la esencia un poco es esa. Por eso digo es algo básico lo que digo, pero sé que todos lo entienden un poco. Y yo creo que ellos... Y me separo porque, bueno, entiendan por qué me separo, o digo ellos. Creo que son tipo de barrio, ¿entendés? Es como decir, bueno. Yo trabajé en Tilcara y uno veía a las tardes, los jueves, un maestro que enseñaba a algunos chicos la guitarra y ese maestro fue el que produjo guanukeando y produjo tantas cosas. Don Ricardo. Don Ricardo, ¿no? Y uno lo veía ahí y yo, mirá, qué bien que toca. Claro, es Ricardo Vilca, ¿no? Entonces también el barrio tiene eso. Era un hombre muy sensible, un gran músico, así, superlativo. Las melodías de Ricardo son increíbles. Cuando lo descubrimos en el 2000, cuando fuimos la primera vez, y nos mostraron su música, yo lo emparenté con Focus, con una banda holandesa que tenía como esa manera de componerse, es Focus. O sea, en vez de flauta traversa, es una quena, en este caso, pero las melodías y las cadencias de acordes tenían que ver con esa música. Me llamó mucho la atención cómo él fusionó la música clásica con la música andina. Que eso también es otra jugada, ¿no? Pero a la vez te das cuenta de que todo tiene relación, porque si no, no funciona. Así que ahí, don Ricardo, un ser súper humilde y maestro. O sea, justamente quizás por esa humildad que tiene. Hermoso. Y con respecto a lo que decías de... La letra de Amapola dice eso, trenes de mimbre del sueño del rock, de esa ingenuidad. Que habla justamente de eso, de lo que no se pierde y que quizás es solo que elegís todos los días y por eso volvés a la sala de ensayo y por eso te volvés a encontrar con esa persona después de más de 40 años. Tiene que ver con eso, con no perder esa ingenuidad, ¿viste? Esa capacidad de asombro que te da la música. Para un joven músico como yo, ¿qué consejos por ahí podrían dar? Algo que, no sé, de motivación, algo así. Me encuentro también un poco como medio queriendo componer cosas y eso, pero bueno, a veces se hace costoso. No sé, eso. Tenés que creer en vos. No hay mucho secreto. O sea, es creer en lo que estás haciendo y en lo que estás intentando hacer. Porque para el no ya tenés el mundo exterior. Entonces, creá tu propio sí. Y es lo que hicimos cuando éramos chicos, peleando hasta contra nuestra familia, que querían el destino de estas personas, estaba atrasado quizás por los mayores. Y eso es lo que uno tiene que romper porque hay una pulsión propia que es lo que vos tenés que respetar. Así que dale bola al que vive adentro tuyo. ¿A vos qué te gusta hacer? Yo canto y toco la guitarra también. Dale con todo. Yo creo que un poco ligado a lo que decía Harry de... ¿Qué palabra usas? No dijiste trinchera. Cuartel. Cuartel. Dijiste cuartel. No es trinchera. Y dijiste rock. Trinchera va bien porque más incómodo. Trinchera y rock. Yo creo que podés sacar rock de ahí y poner arte. Y quizás el arte que a veces suena como una cosa abstracta y medio pretenciosa y no sé qué. Creo que en esos momentos de confusión global termina ayudando mucho. Yo creo que todo ser humano que pasa por el arte desde que es chiquito y dibuja, desde que es más grande y dibuja o hace cualquier cosa donde te encuentres probablemente solo haciendo algo, un dibujo o música o algo no sé que tiene porque la verdad no sé, por ahí habría que traer unos psicólogos y unos analistas, unos sociólogos y estudiarlo. Alguno puede decir deporte o otras pasiones. Yo creo que el arte tiene algo particular. Lo que te abstrae y te saca y te da una trinchera propia para pelearles de tu lado y ser más feliz. Ese arte puede ser cantar y tocar. Si vos cantás y tocás la guitarra y te gusta, yo creo que cuando uno es chico y cuanto más chico es, menos espera y más genuinamente lo hace y más placer da. Por ahí cuando uno es más grande y quiere empezar con algo, es más, hay más, una cosa más intelectual, pensada y esperando algo. Cuando vos sos chico no esperás nada. Es solo pasión, entrega y felicidad. Bueno, un poco eso. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todos por compartir este rato y acercarse hasta acá. Sé que es un viajecito, pero bueno, les agradezco mucho que estén acá. Gracias. Igualmente, de mi parte, muchas gracias por estar acá. Baloqueando. Sí, una canción que la hemos... ¿Cómo sería? La hemos trasladado y llevado a distintos lugares con una aceptación impactante de la gente. Es más, muchas veces la piden, estamos en los conciertos y cada vez que la tocamos es así como un aplauso. Y el aplauso es a la canción. De Ricardo Vilca, un músico, compositor, autor, querido por nosotros, que lo hemos conocido y hemos tocado juntos en vida, me acuerdo. Tuve algunas charlas con él, hablaba muy bajito, me acuerdo. Mirá. Sí. Y reconozco en él un gran músico, un gran músico con unas armonías, unas melodías hermosas. Así que bueno, estará con nosotros, perdurará en la memoria. ¿Qué hay de Ricardo y tu viejo ahí? ¿Algo se juega? No, lo que hay en común es el folclore. Me parece que no se han encontrado ellos. No me acuerdo de mi viejo de haber comentado, sí de haber estado en Jujuy, estaba más vinculado a Jaime, Torres y a alguna otra gente, a Tucuta. Pero por ahí Ricardo, que era de una huaca, por ahí no puede haber pasado. No lo recuerdo haber comentado. ¿Cómo se conjugan en vos? No, en el folclore. O sea, vos te referís a la relación con el folclore. Y yo tengo una relación con el folclore por mi viejo. Mi viejo me enseñó a rasguear la guitarra y a tocar el bombo. Yo tenía tres años, era muy chico. O sea que vale decir que el contacto con la música fue en principio con el folclore, con el bombo legüero. Y yo en los años 70, ya de más grande, tendría que haber tenido con mis hermanos un grupo folclórico, con él también. Pero bueno, la cultura del rock y los discos y la información y todo eso, y tener esas edades en esos momentos, me acercó al rock. Pero ¿cómo fue que con el tiempo ese bombito legüero estaba durmiendo la siesta? Porque apareció. Ya en el primer disco, con Divididos con Ricardo, hay una baguala donde Ricardo canta y yo toco el bombo. Está en el primer disco. 40 dibujos ahí en el piso, el primer disco, que fue hecho para la CBS, donde está la bagualita esa que se llama Haciendo cola para nacer. O sea que con Divididos, lo que quiero contarte es que el bombo despertó. El bombo legüero y de ahí en más lo he trasladado. Me encanta tocarlo, obviamente, y en más de una oportunidad en presentación de ese envío, cuando invitamos a tocar La Flora Azul, o el mismo guanoqueando, yo dejo el bajo y toco el bombo. Que me encanta, me encanta. Tengo un bombito legüero ahí de Froilán, hermoso. Mercedes Sosa hacía algo de eso, ¿no? Después Mercedes Sosa hacía. Cantaba tocando el bombo, una genialidad total. La última, el FITITO, el barrio. Ah, el FITITO. Te tocó eso, sí. Eso es lo que te quise comentar, como el símbolo del espíritu nuestro, que está como, de alguna manera, en una metáfora, que eso permanece. Permanece en nosotros y es una manera linda de comprender lo que era el rock suburbano. Y que ese espíritu permanece, por más que haya cambiado las épocas, los tiempos, la tecnología. Es un poquito la metáfora, como te digo, y lo simbólico de dónde venimos y cómo seguimos transitando por el mismo camino. Se entiende, ¿no? Desde una sensibilidad de los años 70 que hemos trasladado en el tiempo y que nos ha dado una identidad. Se entiende y al principio se siente, porque hoy yo, a partir de eso, entiendo por qué también nos cabe tanto dividido, nos cala tan hondo. Sí, seguramente por una sensibilidad en el tiempo, en el traslado, en el tránsito, que ha tenido como lugar común la emoción, el aprendizaje también, ¿no? Las interpretaciones de los instrumentos. Hay un aprendizaje, hay un crecimiento también, hay una madurez. Ya son 35 años, no es lo mismo. Como todo, ¿no? Todo lo que transita va teniendo un bagaje de hechos y situaciones que hace que se conforma a un aprendizaje que con el tiempo crece. Y eso lo tenemos, lo que escutamos, lo interpretamos. Estamos de sentirnos de que todo eso tiene un sentido. Y se hace música. Y se hace música, claro. En la música se entiende mucho más. Uno va aprendiendo un montón de cosas y no terminamos nunca de aprender. La música es algo que no terminás de aprender nunca. Cuando más sabés, menos sabés. Bueno, viste como es, ¿no? Sí, ya lo sé. Así que bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Me quedé ahí con lo del barrio. El barrio, dividido hacia el barrio. Dígame, de lo que decía... No... Esto que marcaste fuerte es decir, bueno, son de barrio. Vos preguntaste algo referido a cómo mantienen lo genuino y no un poco así, cómo se sostiene. No, yo tengo... Quizás lo que digo un poco cuando me preguntan por ello, viste, son tipos de barrio en esencia. En esencia son tipos de barrio. Entonces, siempre aflora el tipo de barrio, ¿entendés? En el trato con la gente. Me dicen, che, es así, Ricardo, Diego. Me lo crucé a Diego en cosas y se quedó hablando una hora. Sí, contigo te vas a quedar hablando una hora. Es un santiagueño de Hurlingham, ¿entendés? Y... Buena. Sí. Y Ricardo es un tipo de palomar, ¿viste? Y más allá de lo que haya pasado en su vida, el artista que es, la trascendencia que tuvo, sumo dividido, todo. Lo que... La esencia, él no la perdió nunca. Ellos no la perdieron nunca. Y creo que en eso hay algo muy del barrio. Por eso aclaraba, hay barrios en Capital que son bar. Yo hablo del que me tocó, de ese conurbano, de ese... ¿Cuál es tu barrio? Yo soy de Aedo, Morón. ¿Venés? Palomar, Aedo, está ahí en el límite. Pero hay algo que está en eso. Es como... Mis abuelos, en saludar al almacenero, en saludar al vecino. Hay algo que es muy de ahí, ¿viste? Por ahí hoy ha cambiado un poco, pero hay algo ahí que no se pierde, ¿no? Seguramente hay gente que lo ha perdido y la vida lo lleva a otros lugares, pero creo más en eso de que no se pierde, esa esencia de barrio, ¿viste? Sí, y también vos hablás varias veces de tu estar en dividido, como tocar el cielo con las manos, ¿no? ¿Cómo es eso de seguir con humildad y seguir no perdiendo la capacidad de asombro? Lo mismo, es lo mismo, no sé, yo... ¿Cómo voy a perder la humildad? ¿Qué es la humildad? El respeto, tratar al otro como un par. Para mí son cosas básicas, para mí no entra en mi radar, ¿viste? Creerse tan importante, ¿viste? Como parar. Cuando dicen, no sé, qué humilde... No, debería ser lo normal. El que es un... El que es muy... Muy ignorante es el tipo que se cree algo. Parte de la falta de inteligencia. ¿Cómo te vas a creer algo siendo un músico? Si por eso tenés que destratar a alguien o ser menos humano, porque sos un músico que te aplaude, estás... ¿Dónde estás? ¿Viste? Hay tipos que aclaran, no, yo sigo yendo a cargar nafta. Y claro, ¿cómo no vas a salir yendo a cargar nafta? ¿Viste? Hay gente que... Viste, nada, somos... Somos iguales que en un rato hacemos algo que nos sale bien y lo hacemos arriba en el escenario y otros lo miran. Bueno, por ahí la distinción de que es algo popular, que hay mucha gente que lo consume. Es la única diferencia con alguien que hace... Con un arquitecto que hace algo maravilloso, que es un artista también. Y hasta más que un músico. Un arquitecto que hace unas obras increíbles y que no tiene por ahí 5.000 tipos que lo aplauden, pero... ¿Y ese tipo qué va a agrandarse? ¿Viste? Claro. No, para mí no entra... La última, Catriel. ¿Tu mejor momento en divididos? ¿El día? ¿Un instante? No, mi mejor momento es ahora. Es el... Es, creo que nuestro mejor momento. Desde cada minuto, cada show están siendo como muy... muy disfrutables, muy lindos, muy humanos. Así que me quedo con el ahora. Muchas gracias. Por favor.